¡Gracias! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias de verdad! ¿Qué pasó? Hola. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Pues no sé. Ah, sí, te iba a dar el pésame por lo de tu marido, sí. Pues muchas gracias. Y ya sabes, para lo que me necesite, si se siente sola o algo... Pues muchas gracias, de verdad, lo tendré en cuenta. No, conmigo no cuento. Que yo vivo lejos. Muchas gracias, de todos modos... ¡Jona! Yo era amiga de su marido. Yo soy Elpidia. ¿Elpidia? Sí. ¿De verdad te llamas Elpidia? Sí. Yo me imagino el cabreo que tendrás con tus padres. ¿Cómo? Chacha, y el del registro no dijo nada. Chacha, Elpidia le pusieron a la pobre niña. Pero muchas gracias por venir, chola. De nada, Elpidia. Es que hasta me duele la boca cuando lo digo. ¿Y cómo fue? Lo de mi marido. No, lo del nombre. Dios, tus padres no te querían o algo así, ¿no? Fue de repente. ¿Lo del nombre? No, lo de mi marido. Ah, sí, 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 suele ser así, sí. La gente no va por ahí diciendo... ¡Atentos que me voy a morir! No hagan planes para el fin de semana. ¿Qué va? La gente no avisa, ¿no? Estás viva. Y cataplán, al minuto te fuiste a la mierda. Bueno, mi primera suegra, mi primera suegra nos fastidió las navidades. Se murió en navidades. No, murió a finales de enero. Por eso digo que nos fastidió las navidades. Ya. ¿Y tú cómo estás? Pues yo, pues... Mira, ya ves, aquí, buscando la esperanza. Ah, pues busca en Tenerife. ¿Cómo? Que la esperanza está en Tenerife. Bueno, esto, Chona, ahora sí, si no te importa, pues muchas gracias por venir. No sé si tu marido te habló de mí alguna vez. Pues no, la verdad es que no. Ah, sí. Es que yo era muy amiga de tu marido cuando éramos chicos, ¿sabes? Y después nos perdimos la pista. Y... La semana pasada me lo encontré en la calle. ¿La semana pasada? Y mira tú, qué casualidad. Y mira tú, y ahora le pasa esto. No somos nadie. ¿Cómo que no? Yo soy Chona y tú eres el pibe. Claro, estás desorientada, ¿verdad? Por el dolor y eso, ¿no? Bueno, sé perfectamente quiénes somos. Es una frase hecha. Ah, está bien, entonces. Perdona, Chón. El caso es que cuando me encontré a tu marido en la calle... ¿Qué? ¿Te dijo algo? No, me pidió 200 euros. ¿200 euros? Ya. Pues no sabía yo. ¿No lo sabía? No. Ah, lo que pasa es que me dijo que viniera esta semana y que me los iba a devolver. Y va y se muere. Sí, ninguno lo esperábamos. Ni yo tampoco, porque si lo sé no le presto el dinero. En fin. Sí, eso mismo. Ay. Me lo quitaste de la boca. Bueno, yo no. Es que me voy para adentro. Sí, claro. Una cosita. El pibe. Sí. Tu marido no te dijo nada. ¿Pero de qué? ¿De los 200 euros? Pues no, la verdad es que no. ¿Sabes lo que pasa? Es que él me dio su dirección, ¿vale? Y me dijo que esta semana me los iba a devolver. Y mira tú esto. Ha sido un duro golpe, Chona. Yo estoy fatal. Eh, pues si tú estás fatal, imagínate yo. Tú también lo querías mucho, ¿verdad? Tampoco tanto, no. Bueno, pues nada, que tengo que atender al resto de los invitados, si no te importa. ¿Quieres café? ¿Café? Café no es lo que yo quiero, precisamente. Bueno, ¿y qué quieres? Tú sabes lo que yo quiero. ¿Té? No me puedo creer que te estés haciendo la sueca. A ver, Chona, no sé de qué me estás hablando. Ay, qué hipócrita. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor piensas que te estoy mintiendo. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre los 200 euros que me pidió tu marido? No, ¿por qué habrías de mentir sobre eso? Yo qué sé, la gente es tan miserable que por 200 euros hace lo que sea. Bueno, pero no es tu caso, ¿verdad? No, sí es mi caso. A ver, lo que sea tampoco, pero venir a pedírtelo sí. O sea, que has venido al entierro de mi marido por los 200 euros. Sí. Quiero decir, no, 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 vine a acompañarte, que sé por lo que estás pasando y esto. Pues mira, sí, sí. Claro, claro, y ya que vine a acompañar, pues aprovecho y me llevo los 200 euros. ¿Pero hoy? ¿Usted sabe lo que pasa? Que yo vivo lejos y tu casa me queda un poco atrás mano. Ya, pero es que no creo que hoy sea el día precisamente. ¿Cómo que no? Hoy es el día perfecto que tengo que pagar el agua y la luz. Chona, que no llevo el dinero encima. Pues vete al cajero. Chona, aquí está mi marido de cuerpo presente. Ah, pues por eso misma, vete tranquilita que no se va a ir a ningún lado. Por Dios, pero es que no me estás entendiendo, que mi marido está ahí, muertito. A ver, a ver, a ver, sí, vale. Y ustedes están seguros que no se está haciendo el dormido, ¿eh? ¿Qué disparates estás diciendo? Ay, yo que sé, la gente por no pagar hace lo que sea. ¿Qué? ¿Y si todo esto es un pari-pé? ¿Eh? Se terminó. Chona, te voy a pedir que te vaya. Un momentito, un momentito. ¿Tú me estás echando? Mira, sí, porque hoy es un día muy doloroso y no me parece nada bien lo que estás haciendo, Chona. No tienes corazón. Corazón sí tengo, lo que no tengo son los 200 euros. ¡Eres una miserable! ¡Eh! ¡Eh! Bájame el labio, que jalo por la mano y te pongo la pestaña a la nuca, fíjate. Solo una garrapata se le ocurriría venir a chuparme la sangre, el diablo, el diablo de mi marido. ¿Qué garrapata? ¿Me llamó garrapata? Ahora sí es que te la ganaste. ¡Eh! 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 Estamos en un funeral. La viuda ya ha sufrido bastante. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Nadie entiende mi dolor o qué? ¿Eh? ¿Pero a usted qué le duele? El bolsillo. Por favor, señora, suelte esa lámpara. Vale. Vale. Vale, tienes razón, tienes razón. A lo mejor me pasé un poco, guardo. Vale. Vale. Pero es que a ver, a ver. Es que tenía una deuda conmigo y... Sí, sí, pero ya está muerto. Sí. Vaya faena. Pero a ver, ¿ustedes están seguros, eh? Que está muertito. Es que a veces se quedan catatónicos. Sí. Mira, ¿y si le doy un par de cachetones para asegurarnos? No, 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 no hace falta. Oiga, que todos lo vamos a echar de menos. Pues yo más. Mira. El piña. ¿Sí? No se me voy a olvidar el nombre en la vida. Que nada, que nada, que te perdono los 200 euros. Que bastante castigo habrás tenido ya con el pendón de tu marido. ¿Cómo es que pendón de mi marido? A ver, ¿no lo sabes? ¿Qué? Tu marido estaba con el tío alto, fuerte, ese, el del gimnasio, al que, sí, Paco, al que tu marido le puso un piso. ¿Mi marido? Sí, tu marido. Pero, espera, espera. ¿Tú me estás diciendo que mi marido le puso un piso a un tal Paco? ¿Pero por qué? Porque el tal Paco se lo traje nada. ¿A mi marido? De mi niña a tu marido. ¿Me estás diciendo que mi marido era...? Tu marido para los hombres era como cochino para cáscara. Es que además se encaprichó con el tal Paco ese. Ay, que me falta el aire. Bueno, cuando el marido conoció a Paco, un tío alto, fuerte, fuerte, que te daba la mano y se te carga el móvil. Fíjate. Creo que tengo algo, chorro. ¿Con 200 euros? No, no, no. El dolor aquí, el pecho, que me va a dar un impacto. Un médico, un me... Llámen a un médico, llámen a un médico. Es que no puede ser. En la misma semana Alberto y el Pidia. ¿Qué? ¿Quién es Alberto? Su marido, el difunto. ¿El difunto no es Pascual? No, ese es el vecino, vive al lado. ¿Por qué me equivoqué de dirección? Claro, es que como ponen al muerto tapado, no le doy la cara. Y no me diga que voy a cobrar los 200 euros. Y no me diga que voy a cobrar los 200 euros.